¡Soltera y tiene papeles! ¡Soltera y tiene papeles! ¿Soltera? ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Por qué se está? ¡Guau! ¿Quién sabe? ¿Pero no tiene suerte o qué? No. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué te falta o qué? Pues yo veo todo bien. ¡Echala, basura! ¡Eh, espérame! ¡Escuchen! ¡Soltera y... ¡Papeles! ¡Y tiene papeles! No, güey, pues... El que quieran, mija, si quieres el marido de ella, quítaselo también, una chillada. Agarra parejo, mi amor. ¿Y cómo te gustan? Escríbenmelo, así más o menos. ¿Gorditos? ¡Gorditos! ¡Oh! ¡Gorditos! ¡Oh! ¡Dira ahí! ¡Ah! ¡Ontra los gorditos! ¡Eh! ¡Hasta el flaco saltó la panza! ¡Gorditos! ¡No, grande! ¡Pito! ¡Sí! ¿Grande o chico? ¡Todo! ¡Pito chico! ¿Qué más? ¿Gorditos, pito chico? ¡Con barba! ¡Con barba! ¡Ay, punto! A ver, tú, el de blanco, tú, el de blanco, güey. A ver, espérame. Ese mero, ahí viene. ¡Corre, compadre! ¡Corre, compadre, corre! ¡Ahí viene! ¡Eh! Y ustedes, bien mosqueadas. ¿Para qué se casaban? ¿Para qué se casaban? Si hubieran pedido a un vato, yo se los subo. Helicóptero. 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 Si subiste, ¿qué es porque vas a romper caderas? Baby, ya te ganaste una madreada de a de veras, pero... No importa que eso, venimos a dar lo que da que empiece. El desmadre brinca como brinco. Lieras helicóptero. El helicóptero. Tú quieres que te lleve como el helicóptero. Venga, venga, venga. Muévele. Eso, 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 eso. Helicóptero. Eso, señor. Esto, papá. Esto, papito. Impresiónela. 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 El grito, el grito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, güey, pensé que eran las tuyas. Ay, me equivoqué, chiche. ¡Aplausos! Por madre, primo. Ese sí se merece un beso. Beso, 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 beso. Pico, pico. No mames. A ver, qué rico, beso. No, no, no sé. Guaaaaaay. Mira, así como es. Así, aquí, aquí. A ver, va de nueve porque lo hizo. Me encantó como llegó, eh. O sea, seguro. Muy seguro de él. En realidad. En realidad. Solo quería felicitarte, ya lo ves. Por tu nuevo amor. ¡Otro, otro! Y que sigan adelante. En realidad. Güey, felicidades. Felicidades. El día de hoy. Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Dios. Os pregunto. Si hay algún impedimento para que esta reunión se realice. Que caiga ahora. O si quieren que sean felices, que aplauden para siempre. A la que deben dar alcohol es esta para que se desinfecten, mi hija. Ay, ya. Comparen, felicidades. Ojalá y ahorita, pues, se busquen por ahí. Vayan a cenar o algo. ¿Eh? En la oriente ya estamos. Ah, ya, ya. Ah, ya. Ah, soltero tú. Claro. ¿De dónde eres? De Michoacán. ¡Eso chingón! ¡Puro Michoacán a huevo! Felicidades, mi hija. Pues ya se pueden ir ustedes dos, por favor. Eh, la mano, la mano, la mano. La mano, la manita, la manita. La manita, la manita. Un poquito. Me encantan los finales felices. Y, como siempre, las amigas de Cinicienta, en chinga todas. ¿Eh? Pásenlo.